Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy les traigo mis primeras impresiones de los nuevos pinceles de Citadel. Hace poco salieron los nuevos pinceles de Citadel, los STC, que son pinceles sintéticos, estos blanquitos, que son de sus líneas, el shade, el base, el layer y el dry. Y pues como yo nunca he utilizado los pinceles Citadel, se me antojó comprar algunos de estos para ver que tal funcionan, así que acompáñenme a ver cuáles fueron mis primeras impresiones. Hoy voy a hacer unas pruebas con los nuevos pinceles de Citadel, estos que son sintéticos, los blancos. A ver que tal salen red, de hecho es la primera vez que voy a trabajar con pinceles de Citadel, así que pues vamos a ver que tal me va. Para esto me compré un pincel layer mediano, que supone que es para aplicar tallas más finos. Un base mediano también, que es de punta plana, y un shade mediano también, que este tiene las cerdas más largas. Y supuestamente son para con esto aplicar mejor shades, washes y cosas por el estilo. Así que pues vamos a ver cómo me va con estos y qué tanto funcionan en una primera prueba. Primero lo que voy a hacer va a ser aplicarle el color de la piel a este buen sujeto. Voy a aplicarle un Kislev Flesh. Entonces pues vamos a ver. Este pincel layer mediano, tiene una punta muy fina, y vamos a ver cómo se trabaja con este tipo de pinceles. Tiene, bueno, en la entrada tiene muy buena punta, eso sí. Digo, también es nuevo, ¿no? Tienes buen control con él. Tienes buen control con él. Ok, ya apliqué mi primer color con el de capas. Aquí está más complicado meter el pincel, porque hay muchos recovecos. Así que un pincel normalmente, la punta se maltrata o se pierde, se abren las cerdas al momento de estar trabajando estas partes. Ahora voy a aplicar un par de colores base en la ropa, y para eso voy a utilizar pues el pincel base mediano. Este tiene una punta plana cuadradita, y las cerdas son duras, así que supongo que esto ayudará a que no se maltrata mucho a la hora de meterlo en ciertas partes. Entonces, vamos a ver, me gusta, nunca había utilizado un pincel base de Citadel, está interesante la aplicación. Se mete bien en todas las zonas, pero no se pierde la forma de la punta. A mí me pasa mucho con mi otro pincel que utilizo mucho para aplicar colores base, es el que de batalla. Pero para este tipo de usos, hasta ahorita empiezo a ver las propiedades de este tipo de pincel, aguanta digamos que un poco de más maltrato, por decirlo de alguna forma. Puedo presionar mejor sin miedo a ir despuntando, deschongándolo, bueno no, maltratando las cerdas. Una forma adecuada de decirlo, ¿no? Nunca había usado los pinceles base de Citadel y me encanta la forma, está muy práctica. Estoy gratamente sorprendido, pensé que realmente no hacían gran cosa. No les tenía mucha fe, soy sincero. Esta forma de trabajar los colores base, está sumamente agradable. En general se tiene buen control. Digo, yo estoy trabajando así como que un poco apresurado. Pero a pesar de eso, sí puedo, digamos, si le pongo un poquito más de cuidado, no pasarme de las zonas, digamos, en las que estoy interesado en trabajar. Voy a seguir trabajando el base porque ya me gustó. Entonces vamos a darle una vuelta más al pincel base, a ver qué tal. Ahora con este orco y vamos a utilizar el verde. Está padrísimo, está padrísimo cómo se mete la brocha entre los recovecos por la forma plana. Y como es duro, como la punta es dura, no le batallas mucho. Nada más le empujas un poquito y sí alcanza los, todos los espacios. Realmente está muy, muy, muy bonito para aplicar colores base. Digo, este definitivamente es mi nuevo favorito. Voy a tener que comprar más, sobre todo uno para utilizarlo únicamente para metálicos, para darle a la madre. Y otro para esto. Me voy a buscar uno grande para cosas, para otro tipo de cosas. Escenografía, proyectos de mayor tamaño. Porque en verdad está muy cómodo. Además, en este caso, tiene bastantes picos y protuberancias y demás. El pincel sigue funcionando bastante bien. Insisto, a mis otros pinceles me da miedo meterlos. Los que son naturales. Porque se atoran ahí y se empiezan a maltratar las puntas. Y pues listo. Ahí está una pasada de verde con el pincel base. Y lo que me falta probar ahora es el de Shade. Que este tiene las cerdas más largas. Se supone que para que se acumule más pintura sin que llegue a la férula. O para que pueda absorber más estas que tienen que ser cargadas. Y lo vamos a utilizar con mis Overlord Shades. Qué mejor manera de probarlo. Y pues vamos a meter el pincel hasta la punta. A ver qué tal absorbe. Y vamos a darle parejo. Y pues ahí está. Rápido y fácil aplicar mis Shades con el pincel de Shade. De los nuevos sintéticos de Citadel. Ya después del uso. La punta por ejemplo del pincel Layer. No le di tanto trabajo. Y pues está bien. Que no sé qué tanto vaya a aguantar. Como vimos el Base. Se quedó con mucho color. Pero pues sigue trabajando. Y el Shade. También absorbió bastante de la tinta. Ahora lo que me preguntaba es qué tanto van a durar. Bueno pues los voy a limpiar con mi Bio 10. A ver qué tal quedan. Comenzando con el de. El Layer. Para sacarle todavía un poco más del. Color que se trajo. Y le presiono un poco. Para que se salga lo que ya ha quedado en la férula. En este es una. Cosa de silicón. Para limpiar cuestiones de maquillaje. Me parece o algo así. Pero por las formas. Les permite tallar los pinceles. Sin maltratarlos. Y les quedó considerablemente limpio. Recuerden siempre. Ponerlos en su capuchón. Vamos a ver con el Base. Vamos a ver con el Base. Está saliendo bastante del color. Como se puede ver ahí. Presiono para que salga lo que se ha llegado en la férula. Considerablemente blanco creo yo. Pero sí se acumuló un poco de color aquí en la férula. Y algo en la punta. Pero. Queda bastante limpio. Y el Shade. Que pues no fue tanto. Y después del primer uso. Pues quedó considerablemente limpio. Pues bien. En conclusión. Mis primeras impresiones. Respecto al pincel. Leyer. Por ejemplo. Se me hizo bueno. Sin llegar a ser extraordinario. Me funciona igual. Que otro de los pinceles que tengo naturales. El de Casa Serra. Creo que. La punta y todo. Me quedó igual. No funciona igual. No se me hace algo extraordinario. El precio. Pues es más o menos el mismo. Digo. Creo que es un poco más caro. El Cita del sintético. Que el natural de Casa Serra. De la serie 776. Sin embargo. Creo que la prueba de fuego. Realmente estará con el tiempo de uso. Necesitaría que pasen. Yo creo. Un par de meses. De utilizarlos. Continuamente. Para realmente ver. Si por ejemplo. Comparándolo con el natural. Este mantiene la punta. Con los mismos cuidados. Que le doy al otro. Limpiándolo constantemente. Y demás. Ahí es donde yo quiero ver. Realmente. Que tan bueno sale. Respecto al Shade. Por ejemplo. En ese sí. No sentí una gran mejoría. Respecto a otros que he utilizado. Digo. He trabajado con otros sintéticos y naturales. Que tengan igual cerdas largas. Y este. Que sean. Que puedan cargarse mucho con la pintura. Y realmente no sentí una diferencia espectacular. En este sentido. Se me hicieron. Pues muy normales. No le encontré yo una maravilla. Lo mismo. Voy a seguirlos utilizando. Para ver que tanto me duran. Lo que sí es que por el precio. Pues creo que es mucho más caro. Que comprarte sintéticos de otra marca. Insisto. Algunos Windsor. O los Rodin. Que se consiguen aquí en México. Son bastante más accesibles. Y creo que en ese sentido. Hacen la misma chamba. Vamos a ver con el tiempo. El que sí fue una grata sorpresa. Fue el pincel base. Nunca he utilizado este tipo de pinceles. De la marca de Citadel. De hecho. Nunca había utilizado pinceles planos. Para pintar las miniaturas. Por la forma de la punta. Así este. Chatita. Y plana. Puedes meter muy bien el pincel. En cualquiera de los recubecos. Que tiene la miniatura. Para aplicar los colores base. Se queda muy bien cargado. Trae mucho color. Entonces. Puedes trabajar rápido. Como pudieron ver en la muestra. Pero además. No le das en la torre. A los pinceles de punta redonda. Porque hay espacios. Al momento de estar trabajando. No sé. Donde tengan. Picos. O abajo de una pierna. Y que traiga. Un tabardo. O alguna cosa así. La miniatura. Donde al momento de meter. El pincel redondo. Se rápidamente. Se abre toda la punta. Y pues eso a la larga. Va dañando el pincel. Sin embargo. Este conserva esa forma plana. Es mucho más fácil. De manejarlo. Entonces. Fue una sorpresa. Muy agradable. Definitivamente. Voy a comprar otro par. De esos pinceles de base. Uno para metálicos. Nada más. Y a lo mejor. Uno más grande. Para ver. Qué tanto funciona. Con superficies. Como escenografía. O vehículos. Y demás. Pero realmente. El pincel base. Insisto. Me gustó mucho. No tengo. El punto de referencia. O la comparación. Con la otra. Los base. Los negros. De citadel. Ni tampoco. He utilizado. De ninguna otra marca. Pinceles. Con esta forma. He visto. Me parece. Que hay vallejo. Pero no he probado. Ningún otro. Tal vez. Este. Cheque. Con alguna de las otras marcas. A ver si funcionan igual. Pero de entrada. Me gustó muchísimo. Este. Después de utilizarlo. Bastante. En varias piezas. Sigue manteniendo bien la forma. Lo que sí. Es que se ve. Que la pintura. Se empieza a ir hacia la férula. Porque después. De que lo talle bastante. Bueno. Lo limpie mucho. Aún así. Se quedaron ciertas marcas. O se quedó la. La mancha de la tinta. En la férula. Digo. Yo no esperaba. Que se quedaran. Este. Las cerdas blancas. Pero sí. Me preocupa. Que se llevó mucha pintura. Hacia arriba. Con todo. Y que yo no la cargué demasiado. O procuré no meterle. La pintura hasta arriba. Entonces. Vamos a ver. Con el tiempo de uso. Qué tal funciona. Qué tanto sigue jalando. Por lo menos. Voy a seguir trabajando con él. Y voy a hacer la prueba. Con los metálicos. A ver qué tanto duran. Que ahí es donde va a estar. Realmente la prueba de fuego. Insisto. Estos pinceles. En cuanto a precio. Pues cuestan. Prácticamente lo mismo. Que los otros pinceles. De Citadel. O sea. Que no hay ningún ahorro. Porque sean sintéticos. Y pues. Respecto a otras marcas. Igual. Más o menos. Se van en precio. Realmente no son pinceles económicos. Pero me interesa. Sobre todo. Los pinceles base. Ver qué tanto me duran. Y pues. Por lo menos. El trabajo. Sí lo facilitan bastante. Y por último. Faltó hacer la comparativa. Los pinceles dry. Pero ese será en otro video. Porque quiero comparar. Qué tan bien trabajan. Los pinceles dry. De la marca de Artis Opus. Los Army Painter. Y estos nuevos Citadel. Para ver. En cuanto a términos de pincel seco. Cuál es el que funciona más. O cuál es el que es más agradable. Así que. Próximamente. Hablaremos de eso. Si llegaste hasta aquí. Lamento informarte. Que estás contagiado. Con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible. Suscribiéndote a este canal. Y activando las notificaciones. Para que semana a semana. Recibas tus dosis. En mis transmisiones en vivo. Y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas. En redes sociales. A que escuches mi podcast. Y a que cheques. Las distintas opciones de apoyo. Que hay en la descripción del video. Para que de esta forma. Yo pueda seguir generando contenidos. Y esparcir cada vez más. Esta deliciosa enfermedad. Por el hobby. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos aquí. La próxima semana. Adiós.